En un mundo lleno de comida, al menos 20 millones de personas están al borde de la hambruna, incluyendo 1.4 millones de niños que están en riesgo inminente de muerte, según la Organización de las Naciones Unidas. En un esfuerzo por satisfacer las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables del país, el representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Nils Grace, y el Canciller de la República firmaron un nuevo plan estratégico que busca coordinar acciones entre ministerios, la sociedad civil y el sector privado, para alcanzar la meta Hambre Cero. Plantea entre sus ejes tanto la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra gente, que este plan abonará a la previsibilidad de la cooperación entre ambas partes, lo que nos hará avanzar a pasos acelerados en beneficio de las comunidades más vulnerables del país. El proyecto durará 5 años y se espera atender a más de un millón de personas. Como parte de las labores para llevar a cabo este plan, se trabajará con las municipalidades de todo el país, donde las personas beneficiadas recibirán, además de dinero en efectivo, un cupón que se pueda canjear en tiendas minoristas para obtener un cereal fortificado. Se ha destinado un monto indicativo de 88.811.554 dólares, los que serán movilizados mediante donaciones de gobiernos socios del Programa Mundial de Alimentos, así como de fundaciones del sector privado. El representante del PMA aseguró que no se puede hablar de nutrición sin hablar de salud, a lo cual mencionó que el país enfrenta ciertos desafíos para minimizar algunas enfermedades crónicas. Los resultados obtenidos de su visita a Washington, donde se reunió con el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los principales resultados que yo te podría resumir de la visita, primero, es un respaldo al Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, segundo, es el desembolso de 30 millones adicionales para el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Sabemos que ya se habían desembolsado casi 100 millones y firmamos un documento con la Embajadora para la implementación hace mes y medio, pero estaban esos 30 millones ahí pendientes en el Congreso. Carla Torres para Tele2.